Bueno, ahora sí vamos a dialogar con Mauricio Macri, María Eugenia Vidal. Bueno, Mauricio, recorriendo este escenario del campo, ya ha estado con algunos comentarios al respecto, pero usted sabe que hay muchos productores que están esperando cuál es el mensaje al sector para ver si en pocas semanas más siembra más trigo o no, que lo va a cosechar con el nuevo gobierno. ¿Cuál es el mensaje claro para el sector y particularmente para el hombre de campo que está a punto de invertir más, quizás, según lo que se le diga? Es claro y contundente que lean las 13 propuestas que ha hecho el PRO para el campo y en ellas encontrarán la respuesta a lo que tienen que hacer en mayo, que es sembrar todo lo que puedan, porque no van a tener retenciones y no van a tener límite a la exportación. El 10 de diciembre las reglas de juego van a estar establecidas y muy claras. Y la razón es porque yo creo profundamente en la capacidad del campo argentino. Es el primer gran motor que tenemos que poner en marcha. Y arranca con la siembra del trigo. Así que espero que me escuchen, que tu canal lo escuchen y que hagan lo que tienen que hacer porque la Argentina necesita ponerse a producir. Necesitamos que haya trabajo para muchos argentinos. Mauricio, este mensaje también para las economías regionales, que la están pasando bastante mal y que tiene que ver con esto del arraigo y con esto de que la gente quede en su pueblo y no migre a otras ciudades más grandes. ¿Cuál es el mensaje también para estos lugares más alejados? Que el que está ahí sepa también que no va a tener retención y que va a poder exportar todo lo que necesite. Y que vamos para una Argentina federal en serio. Mi sueño es que cada argentino puede elegir dónde vivir, dónde trabajar, en qué estudiar. Y eso va especialmente para las pequeñas localidades. Que hoy ven que sus hijos se tienen que ir, a veces porque les gusta y quieren conocer otras partes. Como la juventud ahora tiene inquietudes. Pero que aquel que se quiera quedar cerca de su familia, con sus afectos, lo pueda hacer. Gracias, Eugenia. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene un rol protagónico también en la producción. ¿Qué expectativa tienen ustedes? ¿Cómo están haciendo esta campaña a partir del recorrido que hacen? Las mejores, porque si los productores de trigo siembran y apuestan a sembrar y el año que viene cosechamos las 18 millones de tolenadas, la provincia de Buenos Aires va a ser protagonista en esto, porque el sector del campo es clave. Así que estamos condenados a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!